Hay tres proyectos, por lo menos en la legislatura, que han presentado el año pasado los vecinos y diferentes diputados del Cine Teatro Urquiza. Y el acompañamiento nuestro tiene que ver con eso, venir acá principalmente a decir que vamos a darle continuidad a esos proyectos, siendo parte de la Comisión de Cultura vamos a ir directamente a ponernos en temario. Es también combatir un modelo de ciudad que busca mercantilizar la cultura, que no entiende cómo la cultura tiene que ser apropiada por los sectores populares para poder desarrollarse. Es también combatir un proyecto que tiene el macrismo, casi de dejarle al mercado inmobiliario libre las manos para que haga con este lugar lo que quiera, con este y con otros cines. Y es mostrar que también la ciudad en los últimos 15 años, por lo menos tres experiencias de cine teatro han sido exitosas, se han logrado expropiar y se han logrado poner en funcionamiento. Ahora, hay una etapa intermedia que es lograr la expropiación, pero no podemos quedarnos ahí. Los vecinos tienen que ejercer toda la presión social necesaria para que puedan avanzar también en la inauguración de este cine teatro. Se trata de un lugar emblemático para el barrio de Parque de los Patricios, el Cine Teatro Urquiza, donde cantó en su momento nada menos que Carlos Gardel, interpretó con su maravilloso bandoneón, Aníbal Troico, Troilo Pichuco. De modo tal que esto es una referencia para la cultura de todo el barrio y hay un reclamo legítimo de los vecinos para recuperarlo como un espacio cultural. Y es importante que esto se lleve a cabo, que se pueda concretar, teniendo en cuenta que la cultura popular requiere de espacios donde los vecinos se puedan reunir, puedan tener acceso a las distintas manifestaciones de la cultura, a la cultura universal, al teatro, a la danza, a todo lo que tiene que ver con la creación humana. Y en este sentido, hoy hemos tenido una participación importante, no solamente de vecinos, sino también de un amplio arco de legisladores que integramos el Parlamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes hemos asumido el compromiso en forma unánime de impulsar los tres proyectos que se han presentado oportunamente en la legislatura para precisamente dar lugar a que esto vuelva a lucirse como un centro de difusión de los valores de la cultura universal. Nosotros somos otros, entonces esos otros que somos ahora sabemos cuál es la pelea que tenemos que dar, sabemos para dónde tenemos que avanzar, así que reflexionen bien los quienes gobiernan la ciudad porque tienen que saber que tienen poco tiempo para seguir haciendo sus negocios y sus negocios sucios con la Ciudad de Buenos Aires, con los espacios públicos y con la propiedad de la tierra en la ciudad. Esta nos pertenece y somos nosotros los que tenemos todas las herramientas y yo sé que estamos en condiciones de trabajar y de luchar para cambiarlas. Así que vamos para adelante que lo vamos a lograr y en no mucho tiempo el cine Urquiza estará brillando en su cartelera con los afiches en la puerta y la sala llena de gente. Creo que hay que recuperarlo, tiene que ser un espacio de los vecinos al servicio de una cultura popular que es la única cultura que nos va a salvar, porque nos va a permitir contribuir a la sociedad mejor que todos creo que aspiramos y para la cual no puede ser que el dinero y el lucro sea lo esencial. Hay otros valores que están primero. Así que bueno, yo la verdad los felicito a todos ustedes. Hace 10 meses que venimos realizando realmente mucho esfuerzo para recuperar este espacio. Con la ayuda de todos los vecinos que están acá, quizás algunos que hoy no están, con la colaboración de todos, porque cada equipo que nos prestan, tanto sonido, video, es todo que viene de parte de los vecinos. Hablando de cultura popular, como decía Bodart, quiero agradecer en este momento a la gente de Compadres del Horizonte, a la gente de la Víctor Jara, a la gente de Práctica Patricios. Esto no es solo un edificio, esto no es solo un edificio, es historia, es memoria y es un símbolo de lo que está pasando en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Así que agarremos esto y agarremos todas las problemáticas del barrio y protejámoslo.